y así con estas imágenes continuamos con otro vídeo más gracias por estar nos acompañando karen por ahí se le está lanzando a juan gabriel qué iba a decir juan gabriel va que sí bueno si pues te vamos a caminar otro poquito más preguntando si grabó a la hora que lo quería empezar no no lo grabé no a la hora es ahora no bueno véngase entonces pues muchachos aquí pues vamos al yerno con la suegra y vengan aquí por la gran mitad me ve suban se suban se haya la grama vea sí claro es importante no tiene el número de la para que apague la piscina rené que él lo dejaron encendido mirar la madera pues cuando ves allá una simple vara de bambú y mira aquí cómo sirve una vez insignificante y amor gracias no la parás de brasil la piscina que es un ayote el cacarón de un ayote y el cuchumbo que está allá que es de verdad es que es el cuchumbo el cacarón de ayote es no es eso ayote chino no hombre ahí está mirar qué bonito vamos entonces vamos a seguir caminando pues vean aquí qué bonito está todo esto si este al rancho de don jose nos invita y seguido mira juan con la cara y yo sí creo que este punto va a terminar juntos con la marca corle no de una malicia y a ella para una dama no con la marca con él no tampoco no entonces cómo crees en serio de potes de recordarle a los suscriptos para toda la familia corleto para todos qué pasó estamos haciendo un avance científico los pernos casi no están acabados ya y este lamentaba sal como así que lo la salita la salita la salita la salita quiere decir que hasta la brisa trae sal si ha probado una hojita de esa palabra de como salada es la más recomendable la salita no es que yo porque no me bañé pero pruebe los que se bañaron y hagan una prueba aquí no hay pexina no hay pexina no hay pexina ahí adentro no hay pexina el lugar que la mande a hacer al otro lado para que sí el salitre del mar pues es bastante serio porque al otro lado aquí hay donde escoger este lugar es bonito porque aquí está bonito aquí puede venir uno con la familia a disfrutar aquí afuera si ajá no como solo aquí ve solo aquí ajá yo no creo que regañe aquí afuera siéntese ya voy a traer no no se siente ya voy a traer las llaves del rancho esperen no es que yo les iba a decir ay espérenme y les digo no se siente no trajo las llaves del rancho no mira esta hipote ven no está lo molestando hombre arrancársela arrancársela no me van a golpear me van a golpear la mariela bueno claro que es lo que más te ha gustado de aquí de este lugar pues todo todo está bonito me gusta también me gusta los ranchos hay muchos ranchos muchos ranchos bonitos y también está la orilla del mar y la brisita y todo está bien bonito y sobre todo está aquí con todos los muchachos conociendo algo diferente escucha 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 está como que herrando escucha 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 a quien le están haciendo así es que ella confunde ella confunde con la Olga ¿cómo dice? de la profesión de doctor de veterinario es igual pues a mi no me interesa hacer el tunquito de Olga ¿tú vas? a mí sí la última que va a los ahorros no cara el toro del toro no, la última chica no, la última chica oiga a él pepa 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 y papá así aquí aquí ya tengo yo planche yo planche yo planche ay yo estoy deseando la muy ropa eso es mentiroso y la tal maría hoy se le lava se lava la tal maría ya yo creo que la tal maría ni una vez ha cocinado la maría creo que ni una vez ha cocinado esa no yo creo que se van a reír no me van a creer pero la maría algo así de frente a vivir no más en ti yo sin dire ahí no alabar yo no no pero su primo le compró jabón así si ya había y cómo va a entenderla en directo si esos videos no los ha entrepado todavía bien ya están bien ya están ay Dios Juancito pues si entonces la maría si lava si esa maría si es que el carmelo la he hecho ahí la he hecho que lave y cocina también la maría se rebusca yo de la vez pasada me invito a comer mencho yo fui la maría la maría la cosa de su primo pues si o el primo cocina ya puede cocinar ya puede hacer como maruchanes con fritos no maruchanes allí se rebusca no yo creo que yo creo que el primo por no cocinar le están aumentando mejor la clientela a la tía de las pupusas ya le vamos a contar un chiste después de eso no cuéntelo ahorita cuéntelo yo quiero saber cuéntelo ¿de qué dices? ¿de maicero? a mí me alegró ¿qué pasó? a mí me alegró pero esas cosas que no pueden contar no te dicen pero ¿sabe qué? en serio usted estaba preguntando un rato que quiera lo que le había divertido más a uno si eso estaba lo más bonito que haya visto aparte de yoga oiga bien lo más bonito que he visto ahí es a la Olga a la Olga si yo ahí comparto su opinión porque a veces uno se deja llevar por las arenas que le caen en los ojos no mejor no le digo nada viniendo de Carajusia no veo algo mejor le iba a decir eso iba a decir estamos calientes no yo le digo pues con él no se puede porque primero lo amansa uno de él le da una hermana la mansa 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 ahí tenés que tener cuidado porque Stuart anda amansando no la maría no va a amansar yo vaya ¿y qué le pasa a la Karen pues? shh Karen yo le digo así a ella la mansa voladita le digo yo pero no sé la palabra ¿dónde me salió? se la midieron va me dice jajaja la mansa Juanga yo no he captado todavía eso ni ¿qué es eso? no Juancito 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 Juan yo creo que vas a dejar a tu novia por Karen yo sé yo siento que sí Juan no lo veo amigo no lo veo porque en el estadounidense ¿sabes por qué con Karen todos dicen que ya son novios? es cierto es cierto que Juan pues tiene malos récords y ya se le está volviendo yo pensé que tiene malos gustos pero no para tanto me quedo ahí actual él es un hombre honrado trabajador cuando llegas la última palabra te quiero dar el maquetaje porque siempre mete las patas un hombre trabajador ajá un hombre responsable que está dispuesto a sacar adelante pues a la novia de él y también a la Karen le puede ayudar con los estudios háganeme un poquito más para atrás háganseme un poquito más para atrás es porque la gente quiere el poli ajá como si en el chavo y no la va a dejar pues sí si la lleva no muchos hipotes no muy lejos pues sí no en serio cuando no se le puede acercar nadie a la Karen que ya lo está haciendo con mal interés con mal sí la verdad sí pero no a las hipotes a veces confunden las cosas ajá mira por el resto yo ahorita estuviera finando delante de la boli dicen de las cosas a la Karen pero pueden estar hablando cosas normales y como la para meterse en saña pero yo como no, yo así no, un poquito mire mire yo sí puede poner la mano aquí sí mire así usted tenga pues sí uno sinceramente también hay que ser un poco tranquilo y tampoco hay que arraigar desconfianza ¿qué le pasó a ese hipote? PERCHA 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 ya jodos pa jodos a las 9000 peguenle vueltas peguenle vueltas a las 9000 y usted que le pega la patada dejaron ir el carro a las 9000 haganle PERCHA jaja no 9000 decile venite pues venite pues decile percha va al que lo boten a la lucha esa le toca PERCHA vámonle vamos entonces en esto en honor allá a los 50.000 cuando estamos este celebrando los 50.000 en la no en las arranca cebolla cuando hicimos una lucha una PERCHA va Vamos a ver, Noemi, el que caiga primero va a ser el que va a aguantar todo el peso No, aquí porque ya está caliente Bueno, el que caiga primero va a ser el que va a aguantar todo Bueno, señores, damas y caballeros, desde los años 80 les hemos estado dando masaje a estos hipotes Se han preparado, han ensayado Si, eso se lo dijo, bueno, con peso pesado tenemos al lado izquierdo a Eric y peso tenemos al lado derecho De sus pantallas, millos de lo contrario ¿Lo vamos a desarmar? No, no lo desarmen, si no andamos en el manual Yo soy policía, pero por esta bicha puedo usar alguna artimaña Le voy a tocar un poco, eso es un túmulo Ramos Yo la puedo tocar Bueno, vamos a darle entonces Listo Yo quisiera hacer Oh, después va con Estuardo Yo quisiera hacer el que va a hacer el patino encima A la cuenta de 3, 1, 2, 3, ahora ¡1, 1, 1, 1, 1, Ahora Y a que hora, pues hipote Vamos Vámonos! Me dejó un selector Vámonos! Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Sóbala! ¡Qué le pasa! ¡No! ¡La carita! ¡Vaya tú! ¡Alto! ¡Alto ya! ¡Y ahí van todos en contra de las naves! ¡No! Es que piensa que a media vez los tengan ya que a uno ¡Ay! Yo creo que Erick Aprovechar quería y abrazar ahí, quería ¡Ajá! Estuardo dijo que quería ir una ¡Mirá! ¡Aquí lo lloramos! ¡Mirá! ¡Levanto! ¡Mirá! ¡Mirá! ¿Cómo lo hubieras hecho vos? ¿Cómo lo hubieras hecho vos Noemi? ¿Cómo lo hubieras hecho? ¿Hacerle otra vez a mostración? No es que vaya ¡Mirá! 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 Bueno Estuardo dijo que quería ir a una lucha allí también ¡Con Nene! ¡Con Nene! ¡Con Nene! ¡Con Nene! yo me sentí para que no era tanta lucha pero bueno a la cara en con la olga con la volcar en allí va a haber rabia vamos vamos la prueba vamos cariño yo sé que podemos que quiten los bolsones también ustedes amigos suscriptores pueden hacer su apuesta apuesten su almuerzo que tal come doble saluditos para los gringos locos la apuesta a Karen y aquí tenemos a Olga Chirrión versus Chiribisco aquí tenemos ánimos al 100 y aquí tenemos ánimos al 10 aquí tenemos araña humana ella es peligroso tenemos jabón chulón con mascote de alambre antes de esta gran lucha que se ha esperado por años a quien le va usted a quien más a la hija a la bala que levanten la mano los que van con Olga que se ven por este lado dos con Olga yo voy con la Karen yo voy con la Karen y 35 mil suscriptores y producción también yo también Karen 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 Simba y yo y todos los suscriptores que están viéndolos ahí usted que está allí diciendo Karen Karen vamos por Karen y confiamos en vos Karen bueno vamos a ver bueno señores damas y caballeros desde los años 80 realmente estamos terapiando estas hipotas para esta gran lucha quien ganará pues averíguelo ahora hipota no vamos a pelear vamos 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 así es vamos 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 a la boca venga la para acá para acá aquí 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 aparte de aparte de hipote solo ella batemos le puede segundo raro segundo batemos le puede ahora vamos Muchos se corren. Agárrense. Agárrense ya de un solo. Ahora sí. Ah, te ganó entonces. Karen, vos querés. Las dos perdieron entonces. Bueno, saluditos para todos los amigos que nos han visto. Ha sido un gusto haber compartido hoy en este día con ustedes. Los esperamos para la próxima serie. Así que muchísimas gracias. Muchas bendiciones para ustedes. Gracias por sus comentarios. Gracias por todo. Se les agradece. De antemano ya muchas bendiciones. Visiste su trabajo. Echale ganas y ya va para su casita. A disfrutar con su familia y a descansar. Mientras nosotros nos vamos despidiendo. Y diciéndole, volvemos. Hasta una próxima.